Toca el turno de nuestros amigos de Icuna Curi, por supuesto Cinépolis Distribución, que ya arranca con estrenos de temporada de primavera con Correr para Vivir, un esperado título que llegará el próximo jueves 25 de abril a nivel nacional, es un proyecto mexicano que retrata la vida de dos hermanos completamente diferentes, su vida en la Sierra Tarahumara en Chihuahua y los grupos delictivos que amenazan la región. Alista tus pies, agudiza tus sentidos y no pares de correr. Homero y Capó son dos hermanos que trabajan en el campo de su familia y en sus tiempos libres entrenan un deporte común entre los rarramuris, correr. Su habilidad para recorrer grandes distancias atravesando los sinuosos caminos de la Sierra Tarahumara llamará la atención de uno de los entrenadores más importantes del mundo, pero también de un grupo de narcotraficantes que ve la oportunidad perfecta para poder pasar droga para la frontera. Es una competencia en contra del peligro que pondrá en juego su destino, la fraternidad, el honor y la familia. Correr para Vivir se pone en ruta, reiteramos, para llegar a la meta el próximo 25 de abril. Así que sigue la pista de Cinépolis Distribución y apoya a las producciones nacionales con esta intrigante historia muy interesante. Nosotros continuamos a través de Tueli. Tueli.